Hola, soy Keiko Fujimori y quiero agradecer de todo corazón a todos los jóvenes que vienen participando en mi propuesta. Este espacio fue creado para abrir una vía de comunicación directa entre nosotros. Por eso, quiero reconocer a aquellos que han dedicado su tiempo en enviarnos sus ideas y sus propuestas, así como a todas las personas que con sus comentarios enriquecieron este espacio, como por ejemplo a Edison Muñoz, Carlos Guaringa, David Machicao o Rosario Avellaneda. Estamos a pocos días de las elecciones y quiero pedirles que sigan enviándonos sus propuestas a través de la página web y obviamente que sigan haciendo los comentarios que enriquecen estas propuestas. Queremos seguir escuchándote directamente y sin filtros para que nuestra voz sea también tu voz. Gracias por ver el video.